Bueno gente, ya estamos dentro del área natural única de los estoraques. Esto está ubicado en Dalla de Belén, en el norte de Santander. Es una de las áreas protegidas más chicas de Colombia. Uy, estoy cansado. Miren lo que es esto. Bueno, estas son formaciones hídricas eólicas. Hay partes que son piedras, o sea, esto es un proceso de cocoso. Pero es un proceso, no es que es arena y solamente llueve y ya se forma, sino que es roca. Esto es todo roca. Es un proceso que tiene muchos años. Eso es lo más, yo creo, increíble. Aparte de la vista que tengo desde acá, es esta vista. Ese es llamado el inmortal, por su inmortalidad de no caerse. Bueno, este lugar se llama los estoraques, porque acá hay una especie de árbol que se llamaba ishtoraques. Y bueno, por el mal uso, la tala, ese árbol se usaba para medicinas y también para hacer jabones. Se extinguió, así que quedó así el nombre para los estoraques. Recién estábamos ahí arriba, ahora bajamos a un lugar que se llama Ciudad Perdida. Es un paisaje muy similar al desierto de la Tatacoa. No tanto con los colores, pero sí las formaciones son muy parecidas. Acá en miniatura yo creo que se puede observar lo que pasa a gran escala ahí. La parte de arriba de las formaciones son rocosas, entonces el agua va desgastando, pero la parte de los costados. Se generan un paisaje muy bonito. Da un poco de miedo, un poco de impresión que se caiga algo, pero está muy bueno. Bueno, para la gente que quiera venir a los estoraques, está más o menos a unos 40 minutos de Ocaña. Pueden poner en el GPS la playa de Belén y ahí llegan a 302 metros de donde estamos. La entrada cuesta algo de 5 mil pesos. El guía la verdad que no le veo la necesidad de pagarlo, ya que hay solamente tres caminos. El guía solamente va a decir los nombres de cada figura, pero bueno, cada figura tiene su nombre imaginario. O sea, alguien las miró y dijo el inmortal, le puso el inmortal. Bueno, este es el predio donde acampamos. Tiene un costo de 10 mil pesos por carpa. El estacionamiento para auto creo que estaba a 3 mil y el estacionamiento para moto fue a 2 mil. Ahí está la super titán viajera y acá está todo el parque. Es muy cerquita del pueblo, la verdad que vale la pena venir. Es un paisaje muy diferente a cualquier otro paisaje que uno se pueda encontrar. Bueno, similar al desierto de Tatacoa, pero la altura de los estoraques la verdad que sorprende. Les recomiendo que si tienen la posibilidad vengan. Chao, un saludito. Chao. 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 Gracias.